Buenas tardes, hoy día 28 de mayo del año 2021, en estas entrevistas que hemos estado haciendo a lo largo ya de poco más de un año, hemos venido platicando con las personas, pero hoy con Ricardo López le hemos pedido que haga algunas interpretaciones musicales para que ustedes que nos van a ver dentro de muchísimos años puedan saber algo más de Ricardo López, a quien yo considero que en la actualidad es una de las mejores voces que hay en Ciudad de Sabalcoya. Ricardo López ha participado en varios grupos, todos estos con un carácter de ser muy solidarios con la clase trabajadora. A Ricardo lo van a acompañar Miguel Pineda, Mere Aguilera Ábalos, quien ha sido parte fundamental de este proyecto de hacer un resguardo con las personas que actualmente viven. Para las personas que hoy nos acompañan, que van a estar aquí con nosotros, que por fortuna seguimos vivos en esta pandemia que a todas las familias ya nos ha llegado a tocar, pero hoy queremos estar reunidos los que todavía podemos. Pues sin más, Ricardo López, gracias por estar aquí. Al contrario, gracias. Mere, gracias. Gracias Beladís, San Gabilán. Miguel, Francisco, gracias por estar aquí. Y los dejamos con esta serie de canciones que nos van a interpretar. Gracias. Bueno, para mí es un placer estar aquí con ustedes. Miguel y Mere Aguilera han sido parte fundamental de una parte de una parte de la historia de mi trabajo musical y he tenido la fortuna de contar con ellos en diferentes momentos. Por ejemplo, ahorita, en este momento que estamos juntos, ¿no? Quiero empezar con una canción que a mí me formó, digamos que fue parte de mi historia de mi vida, de mi historia musical, y que llegó en un momento en que yo era un chamaco, ¿no? Esta canción es de Roberto González, se llama El Huerto, y la quiero cantar porque aparte de que mí formuló muchas cosas interesantes en la historia de mi vida. Se acaba de fallecer, tiene unos días, y bueno. ¿Y con qué fin toda esta dialética en la historia? ¿Para qué ir al paraíso estando muerto? ¿Para qué alcanzar la gloria estando vivo, si la gloria está muy lejos de este huerto? Todos juntos, afirman los que saben de distancia, llegaremos al final de la estructura. Es cultura de cadáver y concreto, a posarnos al final de la cultura. Hay también, quien afirma que tan solo es sufrimiento, soportable nada más en el olvido, que el que canta va buscando algún sediento, para echarle encima su vaso vacío. Yo no sé, hasta dónde se resiente lo vivido, lo sabero es simplemente estar ya muerto. Seguiré siempre cantando lo prohibido, y gozando de los puntos de este huerto. Y con qué fin toda esta dialéctica en la historia, para qué ir al paraíso estando muerto. ¿Para qué alcanzar la gloria estando vivo, si la gloria está muy lejos de este huerto? ¿Para qué alcanzar la gloria estando vivo, si la gloria está muy lejos de este huerto? Publicamos que no todo, Ciudad Nesa, pero gran parte de Nesa, tiene una población oaxaqueña. Me decían que no llega a la mitad, pero sí es una gran parte. Siempre cuando tocábamos con Mere y Nelson Solidaridad, platicábamos sobre esta tercera raíz, que bueno, yo creo que son muchas raíces en el sentido musical. Esta raíz africana que todos tenemos, es muy importante, sé que es toda una gran parte en América, y bueno, en México, por supuesto. Y esta parte, que también tiene su historia en Sudamérica, porque es una chilena, que su ritmo es aquí, de seis octavos, y pues se hace en la costa chica de Guerrero y Oaxaca. Yo siempre lo he escuchado nombrar en las escuelas, en diferentes partes como Anícolín. ¡Gracias! ¡Gracias! Echale Miguelito. Cuchitán y Huehuetán Andan peleando terreno Cuchitán y Huehuetán Andan peleando terreno Cuchitán dice ganamos Huehuetán dice veremos Cuchitán dice ganamos Huehuetán dice veremos Soy trabajador Y mi guitarra es la ley Me voy por Joaquín y Cuidado Para San Nicolás y el maje Soy tirador Y mi guitarra es la ley Me paseo por Chaco y Choco San Nicolás y el maje Al lingo, 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 lingo Santo Domingo, San Nicolás Al lingo, 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 lingo Santo Domingo, San Nicolás Y yo soy el negro de la costa La costa chica Ahora sí que estoy culero Porque mañana me caso Ahora sí que estoy culero Porque mañana me caso Con una linda A Lingolingo, Lingolingo, Lingolá, Santo Domingo, San Nicolás Me gusta el golpe del bajo, cuando lo damos poneado Me gusta el golpe del bajo, cuando lo damos poneado Me recuerda mis terrenos, San Nicolás Maldonado Me recuerda mis terrenos, San Nicolás Maldonado Soy trovador y mi guitarra es la ley Me voy por cuajinico y lampa, San Nicolás y el maje Soy tirador y retrocarga es la ley Me cuento por chocho, San Nicolás y el maje A Lingolingo, Lingolingo, Lingolá, Santo Domingo, San Nicolás 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 Ahí nomás Ahí nomás Aplausos Gracias, gracias Yo hace algunos días Vi un asunto de Atahualpa Yupanqui Este poeta campesino Que murió muy viejo Y vivió muchos años en el exilio Y también a mí me formuló Una gran parte de mi pensamiento De mi formación como músico Como inquieto Querer hacer algo diferente De una sociedad y demás Y esto yo creo no necesita presentación Es algo muy conocido Acá con el maestro Miguel Quineda Vamos a darle un aplauso A Miguel ¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonado ¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonado Si a mí me gusta que suene ¿Para qué los quiero engrasar? Si a mí me gusta que suene ¿Para qué los quiero engrasar? No necesito silencio Yo no tengo en qué pensar No, 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 no No necesito silencio Yo no tengo en qué pensar Tenía Pero hace tiempo Ahora ya no tengo más Tenía Pero hace tiempo Ahora ya no tengo más Es demasiado aburrido Seguir y seguir las huellas Es demasiado aburrido Oye Seguir y seguir las huellas Y andar, y andar los caminos Si nadie te lo entretenga Y andar, y andar los caminos Si nadie te lo entretenga Sé que es de mi carreta Nunca, nunca los voy a engrasar De la Argentina Ahora yo quisiera que Nos fuéramos a A la costa atlántica de Nicaragua Que este Pues por ahí se hizo un movimiento Muy importante Y esto tiene como título El negro cantor Al menos así Yo lo he conocido En realidad Nunca la he visto en algún disco No la he visto En ninguna grabación Dicen Que es de Luis Enrique Mefiago Doy Pero en realidad no lo sé Y yo la toqué con un grupo Y luego con otro Y luego tengo la fortuna De estar con Miguel y con Mere Y esto es De la costa atlántica de Nicaragua Que es el negro cantor La 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 Mi abuelo es del Congo man Mi padre jamaica es Yo vengo del Bananá Yo nací en un Paco tal Llegando a Puerto Rico Yo soy el negro cantor Soy de distinto color Pero el hambre con los pobres No resepiras y bebés por sus abiertos Yo soy el negro cantor Yo nací en un Paco tal Llegando a Puerto Rico, mi nombre es Pedro Blanco Soy de distinto color, pero el hambre con los votos no hace discriminación Pero el hambre con los votos no hace discriminación La, 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 mi abuelo es del Congomán Mi padre jamaica eres, yo vengo del Bananal Yo nací en un copotal, llegando a Puerto Rico Pero hay pueblos que despiertan, que hacen sueño realidad Donde el hígado, el negro, el blanco, son de una disfaudidad Donde el hígado, el negro, el blanco, son de una disfaudidad Bueno, eso fue de Nicaragua ¡Salud! Bueno, vamos directamente a Cubita la Bella Y me lo dedicaron para este público maravilloso, selecto De estos versos sencillos de José Martí Dice así como dice, mire, un, dos Guantanamera Guantanamera, Guantanamera, Guantanamera Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Y antes de morirme quiero, echar mis versos del alma Guantanamera, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera Cultivo una rosa blanca, en julio como el helero Cultivo una rosa blanca, en julio como el helero Para mi amigo sincero que me da, que me da su mano franca Y en esta parte, los veo muy serios Francisco Abre esas palmas arriba Eva Que se cabe la palma, la palma de mi mano en la pierna Y el color dice, dice así, Guantanamera, ¿cómo dice? Guajira, Guantanamera, eso es todo. Guantanamera, así se canta el cuerpo, Guantanamera, otra vez, dice, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca en el norte amargo. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guajira, 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 Guajira. Dice así. Guajira. Québrate la mano, buraco. ¡Gracias! 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 Y este pequeño conciertito como homenaje a todos los distintos de COVID, ¿no? Bueno, se nos adelantaron al Mixtlán. Una pregunta primero. ¿Cuál? ¿Primera pregunta o segunda? Sí, 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 la primera pregunta. ¿Por qué van los enfermos al hospital? ¿Por salud? ¡Venga, muchachos! ¿Por qué se murió el Papa? Por falta de salud. ¡Uh, claro! ¡Vallábamos todos, ¿no? Y un agradecimiento al camarada Francisco Gladys, que me quitó por acá, y a los compañeros Meren y Miguel, vamos a darles un aplauso, por favor. Vamos a, pues no sé, a terminar con dos rolitas más. No quisiera dejar pasar este asunto veracruzano. Sí. Decía, este, el copa de mono blanco que, pues que en su tierra hay justamente monos blancos, una parte de Veracruz. Y por eso se pusieron mono blanco, ¿no? Y bueno, en esto de la pandemia y otras cosas muy locas en el mundo, a mí me gusta mucho cantar esta rola. Hay unas partes que no me sé y por eso las voy a leer. Y, y bueno, este, esto se llama El Mundo se va a acabar. Dedicado a todos ustedes. Espero que se acabe mucho, mucho tiempo después, ¿verdad? Y entonces vamos con esto, Meren, que dice, como dice. El Mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar. Si un día me hace querer, te debes apresurar. El mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar. Si un día me hace querer, te debes apresurar. Pon atención. No, 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 no. No, 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 ves que mal, casi ha muerto. Si un día me hace querer, te debes apresurar. El mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar, si un día me hace querer, te debes apresurar. Pon atención, no te das cuenta, que lo cree inventar, la destrucción, por la erosión, el río agoniza. Y eso da prisa a mi pasión y digo yo, el mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar, si un día me hace querer, te debes apresurar. El mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar, si un día me hace querer, te debes apresurar. Ni en qué lugar, ni en la tierra, con tanta guerra, no te va a andar, no hay que esperar, que el mundo es loco, y queda poco, poco tiempo de amar. El mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar, si un día me hace querer, te debes apresurar. El mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar, si un día me hace querer, te debes apresurar. Ay, pero mira, como quieras que yo diga lo que siento en mi corazón, no lo has fijado, el mundo se va a acabar. Vengo, olvídate las cosas materiales, yo te ofrezco amor, no te has fijado, el mundo se va a acabar. Mira, las flores de la mar que se marchitan, ya no crecen más, no te has fijado, el mundo se va a acabar. Se va a acabar, 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 acabando. Va, no te has fijado, no va, el mundo se va a acabar. Hay terremotos, ciclones, volcanes y bombas nucleares. No te has fijado, el mundo se va a acabar. Es un mensaje que brindó el encanto a la humanidad, no te has fijado. El mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar. Si un día me hace querer, te debes apresurar. El mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar. Si un día me hace querer, te debes apresurar. El mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar Si un día me hace querer, te debes apresurar Y viceversa, y algunos están enamorados de su trabajo De la música, del arte, de este bello espacio del mundo Es la otra parte que se va a acabar, pues el amor ante todo Y el amor a todo, a toda la vida misma Y eso es algo muy clásico que no necesito tampoco Presentación, muy cubano Y es, como decíamos, la afinación In, in, on, on Inicia así Aunque tú me has dejado en el lavando Aunque ya han muerto todas mis ilusiones En vez de amanecirte con gusto en todo En mis sueños te colpo En mis sueños te colpo De bendiciones En mis sueños te colpo 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 Aunque tú me has quedado en el abasto Aunque ya han muerto todas mis ilusiones En vez de amanecirte con gusto encojo En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo Qué bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravijo Siento el dolor producto de tu barnita Y lloro sin que no sepas que ya no dormido Tiene lágrimas de gran Tiene lágrimas de gran Como mi vida Que tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy pulada Aunque me cueste morir Y aunque me cueste morir Y aunque me cueste morir Y tú me quieres dejar Contigo me voy pulada Yo no quiero sufrir Contigo me voy pulada Aunque me cueste morir Contigo me voy Contigo me voy Aunque me cueste morir Aunque me cueste morir Aunque me cueste morir Es un tres Y suena como un diez Y yo no quiero sufrir Y yo no quiero sufrir Y yo no quiero sufrir Contigo me voy pulada Aunque me cueste morir Y aunque me cueste morir Y aunque me cueste morir Y aunque me cueste morir Contigo rica pulada Voy a tener que trabajar No me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy pulada Aunque me cueste morir Y aunque me cueste morir Y aunque me cueste morir Y aunque me cueste morir Contigo, rica morena, yo me voy, yo me voy a pasar Y tú me quieres dejar, nada más no quiero sufrir Contigo me voy, purata, aunque me cueste morir Contigo me voy, contigo me voy, contigo hasta el fin del mundo Solito tú y yo, morena, nos vamos al fin del mundo Y tú me quieres dejar, nada más no quiero sufrir Contigo me voy, purata, aunque me cueste morir Un carriquero de amor, vieja una flor y se va Y tú me voy, purata, aunque me cueste morir Contigo me voy, purata, aunque me cueste morir Y tú me quieres dejar, eso, y yo no quiero sufrir Contigo me voy, purata, aunque me cueste morir Vamos a, teníamos con una rolita que en el son Solidaridad Siempre la tocábamos, este, casi al final Y sin antes agradecer a mi granalito, muy de finera Este, nada más un detalle Esta, esta rola siempre ubicábamos más Y yo antes de la pandemia Participé en algunos eventos de los 43 Y les latía mucho este detalle de que nadie se va a morir Menos ahora, había gente de las muertas de Juárez Igual, conjuntamente con algunas otras compañeras del Estado de México Y les gustaba mucho este asunto de nadie se va a morir Menos ahora, despuesito, desafortunadamente vino la pandemia Y pues, ahí la naturaleza Y, quién sabe, a lo mejor yo me adelanto La perversidad humana también es complicada No, no, no sé Se los dejo ahí, este, como ese interrogatorio De no saber realmente qué pasó, qué pasa, ¿no? En el mundo Pero bueno, esto dice así De Silvio Rodríguez Reludio a Plágil El aire toma forma de formando Y a él van amarrados La muerte y el amor Una coloma oscura se levanta Y los niños se arrancan Y no es algo de un último Tu abuela, tus ligeras son plurales Pues cortan otros males Pero este viento no Guardate tu oración, amigo viejo Que nunca verá lejos Que Dios tiene mejor Nadie se va a morir Y nos ahora Es la mujer Sagrada y fina en serio Nadie se va a morir Y nos ahora Es sufre de ese mundo Tiene su sueño Nadie se va a morir La vida no va Es nuestro car Mis males Nuestro banco Nadie se va a morir Que nos ahora Que el canto de la patria Es nuestro canto Y se va a morir ¡Tócale, tocale, bebé! ¡Tócale, tocale, bebé! ¡Tócale, 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 bebé! ¡Tú camino sobre la mar de tu camino, de camino sobre la mar! Tercera llamada, tercera. Decía un amigo, cuando sea así, cinismo y elegancia. Todavía quedan restos de humedad, sus olores llenan ya mi soledad. En la cama, su silueta, se dibuja cual promesa de llenar el breve espacio en que no estará. Todavía yo no sé si volverán, llevo mucho a la respuesta de un llamar. Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena. No me pide nada, cariño, de lo que da. Suele ser violenta y tierna, no haga reuniones eternas. Más entrega cualquiera, solo un día para la mar. No comparte una reunión, más le gusta la canción. Que contigo brinda su besar. Adivinación avellana, cobrado su besar. Todavía, yo no sé si volverá Tengo mucho a la respuesta de un jardín La prefiero compartida antes que pasear mi vida No es perfecta, nada se acerca a lo que yo simplemente soñé Bueno, bravo, bravo, bravo Bueno, dedicada a este espacio Porque me dice que ya he tenido un año casi o más Y el tiempo, pues el tiempo pasa, dice Pablo Todo pasa y todo queda Pero no, no, esto es pasar Pasar haciendo camino Camino sobre la mar Nunca perseguirá gloria Ni dejar en la memoria De los hombres mi canción Yo amo los mundos sutiles Ingravidos y gentiles Como pompas de amor Me gusta verlos pintarse De sol y gran al volar Bajo el cielo azul temblarse Subitamente quebrarse Nunca perseguirá gloria Nunca perseguí la gloria Caminante, no hay camino Se hace camino al andar Al andar, se hace camino Y al correr la vista atrás Se ve la sigla Que nunca se volvió Caminante, no hay camino Sino estela Amor Oson ¡Venga, las manos a Canai! A nuestros ojos A nuestros ojos Por ruidos Que se visten la espl documentary Se oye la voz De un poder a ver Caminante, no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe De peso a de edad Cuando el poeta no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino Cuando de nada nos sirve rezar, caminando no hay camino Se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso Morió el poeta lejos de su hogar, le pudo el polvo de maíz vecino Y a la mitad se me vieron llorar, caminando no hay camino Se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso 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 Y hay más para los que no son ni pichas ni limonadas Y eso arriesga ese malo para acá Aquí donde el sol calienta Usted ya sacó su bravo Andalando por terrenas Y ni ninguna lloriana Es razón de la poca quema Y ni ninguna lloriana Es razón de la poca quema Ustedes se encuentran No hay pichas ni en Bogotá Pero pasa malo sea no para pasar a su dignidad Usted no está No hay pichas ni en Bogotá Pero pasa malo sea A la paz a la su dignidad Pero querido, ven Aquí está ya comenzado La cosa está creada Usted es el más que da No hay pichas ni en Bogotá 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Luego los corridos son un poquito así tediosos, ¿no? Pero este corrido es de un compañero que precisamente en ese primer momento del sol, del sol Solidaridad, allá en la Colonia Mecorbolitana, segunda sección, en la calle Ditos Verdes, ahí surgió el primer sol Solidaridad y un compañero que andaba muy metido en la noche y demás, él ya falleció, pero él era activista, de hecho él fue el que nos metía las huelgas a los paros, muy, muy grande, el tipo hacía manifiestos, en su parte dicen ustedes oscura, yo digo que luminosa, fue hasta guerrillero, ¿no? Y él compuso esta canción que hizo a Luzo Navarro, ¿no? Y yo sé que los corridos son un poco largos, pero no vayan a correr a mi casa, por favor. Fue una lluviosa mañana, que corrieron las milicias, que perseguían a cabañas, disque, para hacer justicia, que se robó un gobernante, que alzó al pueblo de guerreros, hoy le dicen comerciante, pues, pide el pan para el pueblo. Hoy le dicen comerciante, pues, pide el pan para el pueblo, que el ordeno es un negocio, y que el pueblo está indignado, pero cabañas ya sabe, que el pueblo está de su lado, pero cabañas ya sabe, que el pueblo está de su lado. Aunque manden mil soldados, tanques, aviones, gorilas, acabarán con cabañas más, nunca con las guerrillas. Ya con esta me despido, palabras han sido muchas, en la sierra grita el bucio, hay que seguir con la lucha. En la sierra grita el bucio, hay que seguir con la lucha. Ésta es Ricardo López. El otro era sucrón. El otro era como que... El otro estaba... ¡No salía! El otro estaba... El otro estaba... ¿Esta era combustible? No, este... Son formas distintas, ¿no? Bueno, ¿qué? ¿Ahora sí? ¿Qué es otro? Tú, échale. Rubén Jarabillo. Soy su apuntador. Está gritando la tierra, herida por un cuchillo Lo que le duele en el vientre, la muerte de Jaramillo Y van muy bien disfrazados los malditos asesinos Eran soldados de Iñá, vestidos de campesinos Como él está dormido, no se pudo defender Levantaron a sus hijos y también a su mujer Campesino, zapatista, yo creo que la labranza ya está sonando el cariño Pa' que donde estuve cansar Usaba su paliatra como Gaby Novarela Quería como zapata para los pobres la tierra Este corriso, señores, se puede cantar gritando Pero mejor que cantarlo, hay que dejarlo peleando Campesino, zapatista, yo creo que la labranza ya está sonando el cariño Pa' que donde estuve cansar Tres jinetes en el cielo cabalgar Con mucho brillo y esos tres jinetes son Che zapata y Jaramillo Música Miguel se está quejando de esa guitarra Maestro, lo demuestro y la espátula Lo va a pedir prestada Mira, 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 mira Maestro, toma de memoria Esta es la hora oscura Esta es la hora oscura A ver si me acuerdo, ¿ustedes disculparán si fallo alguna? Sigue tu consejo. Sí, es mi consejo. Sinismo y elegancia. Sinismo y elegancia. Sinismo y elegancia, a ver pues. A ver si no, después de todo eso, me veo muy fresa. Esto que no se lo dejó aquí. Casi, casi. Vamos a quedar. Yo pienso que... No son tan inútiles las noches que te vi. Te marchas y que yo no intento discutirte lo, lo sabes y lo sé. Aún menos quédate solo esta noche, prometo no tocarte, estás segura. Tan veces que me voy sintiendo su amor, porque conozco esa sonrisa tan definitiva. Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Se dice que con cada hombre hay una como tú. Pero mi sitio, bueno, lo ocuparás con alguno, igual que yo mejor lo dudo. Porque esta vez agachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos. Amigos, amigos, para que maldita sea, a un amigo lo perdón, pero a ti te amo. Pueden parecer banales mis instintos naturales. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas a la vez que se llaman duro. Solo por eso tú me ves hacerme duro, para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir en qué he fallado, recuerda que también a ti te he perdonado. Y en cambio tú dices, lo siento, no te quiero. Y ya me vas con esta historia entre tus dedos. Y ya me vas con esta historia entre tus dedos. Tratando de ocultar mis emociones, pensando pero poco en las palabras. Te hablaré de la sonrisa tan definitiva. Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas, que mis problemas a la vez que se llaman duro. Solo por eso tú me ves hacerme duro, para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir en qué he fallado, recuerda que también a ti te he perdonado. Y en cambio tú dices, lo siento, no te quiero. Y en cambio tú dices, lo siento, no te quiero. Y ya me vas con esta historia entre tus dedos. Y ya me vas con esta historia entre tus dedos. en esta hora oscura me encantaría presentar a Francisco Veladiz en lugar de clamar el poema mamá, soy pacito este esfuerzo colectivo en Ciudad de Zahualcoyo fue fácil es fácil hacer los proyectos colectivos se necesita como decía cerrado Ricardo no hay caminos, no hay que hacer los caminos, pero golpe a golpe y en esta parte oscura se demuestra que después de que hacemos estas entrevistas por mal es por así decirlo invitamos a los participantes a que ya después nos cuenten realmente su vida sus haceres sus nostalgias sus historias y mucha de esta cuestión que se dice después de que cerramos el video pues queda en estos muros estos cuadros cuando ustedes los vean cuando les pregunten que más pasó con este artista eso desgraciadamente o afortunadamente quedó en la hora oscura Miguel como se lo ha sido claro que a veces muere sin favorecer sueño, sueño de alma que a veces muere sin favorecer que a veces muere sin favorecer samba yo a ti te canto porque tu canto derrama amor caricias de tu pañuel que va envolviendo mi corazón caricias caricia de tu pañuel que va envolviendo mi corazón estrella tú que miraste tú que escuchaste mi padecer estrella deja que cante deja que quiera como yo soy bueno para el pañuel estrella deja que cante deja que quiera como yo soy a ver segunda a ver el tiempo va pasando como la vida no vuelve más el tiempo me está matando y tu cariño será será el tiempo me está matando y tu cariño será será un rito en horizonte con dos maderas que a viento van samba ya no me dejes yo sin tu canto no vivo más samba ya no me dejes yo sin tu canto no vivo más estrella tú que miraste tú que escuchaste mi padecer estrella deja que cante deja que quiera como yo soy estrella deja que cante deja que quiera como yo soy ¿cierto? 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 ¡Dios! 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 Será por tu vivienda hecha hecha de ruinas y de misterios porque rompías la roca para ganarte un par de medios o por tus tirapiedras los más famosos de la loma con la mejor horqueta de la guayaba y duras gomas será por todo eso que mi memoria se inclina a ratos como tus papalotes los invencibles los más baratos y te levanta el peso Narciso el mocho para ponerte junto a los elegidos los que no caben en la muerte y el papalote cae, 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 cae el papalote cae, 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 cae se va volviendo la imaginación buena cuchilla no picó no ves que de tus manos un coronel salió brillando que pájaro perfecto cuantos colores que lindo canto ninguno de vosotros iba a volarlo ya se sabía era un encargo caro el que mandaba el que tenía llevabas en el puño aquel dinero de la tristeza dinero de agua riente del sol de Cuba de la cerveza y te seguimos todos a celebrarlo sucios y rotos para que carta oro y caramelos para nosotros y el papalote cae, 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 cae el papalote cae, 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 cae se va volviendo la imaginación o en la cuchilla no picó una noche respeto bajo y te puso bella corona respeto de mortales que muerto al fin te hizo persona pobre del que pensó pobre de toda aquella gente que el día más importante de tu existencia fue el de tu muerte y el papalote cae, 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 cae el papalote cae, 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 cae se va volviendo la imaginación no en la cuchilla no picó no en la cuchilla Yo soy quien levanta el sol, yo soy quien apuesta el sol, yo no soy como el de hoy. Yo soy quien levanta el sol, yo soy quien levanta el sol, yo soy quien apuesta el sol, yo soy quien atrapa el sol. Me rompo en el corazón Y usted me lo ha quemado Y su alta sociedad Yo me voy con los mulleros Carajo, hacer la revolución Y usted me lo ha quemado Y yo no sé si no son ¡Fuerta, venga! ¡Vámonos para la costa, venga! No sé qué levanta el sol No sé qué me apuesta el sol Yo no soporto el milón Para que te sigas mi gloria Y usted me perdonaron Y su alta sociedad Yo me voy con los mulleros Carajo, hacer la revolución Y usted me perdonaron Y yo no sé si no son ¡Fuerta, venga! Salí primero Está aquí dentro es como... ¡Fuerta, venga! ¡Fuera! 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 Esto en el rincón De una cantina Ahí, ahí, ahí No vengo La canción De prometí Me están sirviendo ahorita Mi tequila, ya va mi pensamiento, o a ti, yo sé que tu recuerdo es mi desgracia, y vengo aquí nomás a recordar. Me amarga con las cosas que nos pasan, cuando hay una mujer, que paga la verdad, que no sabe en esta vida, la traición tan conocida, que nos deja un amor. Y él no llega a la cantina, exigiendo su tequila, exigiendo un rock and roll. Me están sirviendo ya la de despido, y ahorita ya no sé si tengo fe, y ahorita solamente yo les pido. Que toquen otra vez, la que se fue. ¿Quién no sabe en esta vida, la traición tan conocida, que nos deja un mal amor? Y él no llega a la cantina, exigiendo su tequila, exigiendo un rock and roll. Me están sirviendo ya la de despido, y ahorita ya no sé si tengo fe, y ahorita solamente yo les pido. Que toquen otra vez, la que se fue. La, si, do, re, mi, 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 se fue. Es una canción, está como en tres momentos, dicen, ¿no? Ya, pues, una persona sufre el abandono, ¿entendés? Sufre un abandono, después, este, pues intenta colárselo así como en esta parte, ¿no? Con unos tragos, ¿no? Se va a dormir, en el sueño despierta, y encuentra a alguien con quien, pues con quien se despide, ¿no? Y la persona con la que se encuentra también está dormida. Entonces, ¿permites cantar la primera? ¿Adelante? ¿Mejor? ¿Verdad? No, pero, pero, pero sí, perdón. No, pero, pero sí, perdón. No, pero sí, perdón. Yo te había dado el frasco yo. Aquella tarde que te fuiste de mí, marqué dos frascos de amargo alcohol, bromeando, me los bebí a tu salud, bailando, pues no quería dormir, no quería, no quería dormir. Pues no me quería despertar, un día iba en el espejo, la imagen de la soledad, la imagen de la soledad. En mis ojos, oh no, en mis ojos, oh no. Porque mis sueños no fueran, oh no, 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 no fueras sorprendido por la ausencia de tu firme cuerpo y huir de la cama, con el mal intento de no, de no, de no, de no extrañar tus besos. Oh no. Oh no. No extrañar tus besos. Oh no. 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 y dolida. Baila, 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 frenética y dolida. Ella se acerca y yo me asomo con sus ojos ciegos. Le quito las noches de encima y le pongo una flor, le pongo una flor en cada llaga. Baila, 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 frenética y dolida. Baila, 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 frenética y dolida. Le quito las noches de encima y le pongo una flor, le pongo una flor en cada llaga. Le pongo una flor en cada llaga. Baila, 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 frenética y dolida. Baila, 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 frenética y dolida. Baila, 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 frenética y dolida Que perdida, pesa, gozo y ritmo Baila, 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 frenética y dolida Que domina como goza el carro Baila, 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 frenética y dolida Que ya baila Baila, 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 frenética y dolida Que ya baila Baila, 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 baila Básame, baila, baila, frenética y dolida Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho, sí Tengo miedo que me entiendes en la historia Baila, 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 benéfica y dolida Baila, 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 benéfica y dolida Ya baila, 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 baila Despierto Duelo ¡Gracias! 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 En los techos de cartón Triste Vive mi gente En las casas de cartón Viene bajando el obrero Casi arrastrando los pasos Por el peso de sufrir ¡Gracias! 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 Mamá, yo quiero saber, mamá, yo quiero saber De dónde son los cantantes Nunca los encuentro ganante Los quiero conocer Los probas fascinantes Que me las quiero aprender Mamá, yo quiero saber Mamá, yo quiero saber De dónde son los cantantes Nunca los encuentro ganante Los quiero conocer Los probas fascinantes Que me las quiero aprender De dónde serán Serán de Navaja Serán de Santiago Tierra soberana Son de la Loma Cantaleñanos Son de la Loma Cantaleñanos Son de la Loma Cantaleñanos Tierra berat Música Tierra SICOLA Tierra Tierra SICOLA Tierra Sin Tierra 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 Y Tierra Tierra ¡Vamos, vamos! No, no, yo quiero saber que los sean los cantantes, que los encuentran los cantantes, los quiero conocer. No, no, yo quiero saber que los sean los cantantes, que los encuentran los cantantes, los cantantes, los cantantes, los cantantes. Mamá y yo son de la loma y mamá y yo son de la loma. Son de la Loma, cantarellano, 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 cantarell ¡Gracias! 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 Diferente. Que sea el zapato oscura la mejor Y que vivan en el gusto del corazón Solo vestir un corazón Reggaetón Que apure con la edición Lo estuvimos esperando Y tuvimos que ponerte radiografía Solo le pido a Dios Que estos cuadros sean ya originales Si no voy a tener que yo venderlos Y traer yo mi pincel y pintarlos yo Solo le pido a Dios Que el carrillo ya deje de chupar Que se vuelva ya muy buen político Y ya deje de chupar un poco más Solo le pido a Dios Que el pedallano salga de los ojos Que se ponga ya más a tocar Y le deje a los chavacos el infierno Solo le pido a Dios Que mi compadre toque ya un patrito Que aunque ya se ve re que bonito Gracias Necesita ya el toque de absolutismo Solo le pido a Dios 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 Para que el pedallano salga de la unidad Y ya deje de chupar un poco más ¿A dónde no va a tener que yo venderlos? ¿Qué tal? Guapará de los dedos volar Guapará de los dedos a colasional Guapará de los dedos volar Guapará de los dedos volar El autobús no quiere El edificio de ideas caer El edificio de ideas caer Y que ya nunca se vuelva a parar Caras amorfas de la oscuridad Su rostro verdad no van a desviar Sueña que así nada puede venir Seguir más durmando mi imaginación Guapará de los dedos volar Guapará de los dedos Pájaro carpintero Para trabajar se agacha En que encuentra su agujero Hasta en un pico de retacha Y yo soy carpintero Cuando estoy con mi muchacha Guapará de los dedos volar Guapará de los dedos volar Jun por dejar Hual spring N Wochen